Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, les habla Lalo Catalán y te tengo una gran invitación. Tú que estás emprendiendo en el negocio de la venta de las verduras y las frutas. Amigo, usted que ahora aprovechando el tema de la contingencia, que la gente no sale a la feria, no sale a lugares concurridos, donde hay aglomeraciones, donde hay mucha gente y se cuida, por lo tanto no va a comprar al mercado, no va a comprar al supermercado, no va a comprar a las ferias libres, no va a comprar a ninguna parte donde haya mucha gente, donde se encuentra mucha gente. Por lo tanto, es importante que usted le lleve su mercadería, le lleve las verduras, las frutas, todo fresco, todo de primera, directamente a la puerta de la casa, de las dueñas de casa, valga la redundancia, que llegue directamente a la cocina, al casero, a la casera. Por eso es importante en cuarentena, en contingencia, quédate en casa, como lo dice todo el mundo, pero necesita la alimentación, necesita la fruta, necesita las verduras. Es importante que usted, que está emprendiendo en este negocio, necesita un audio para vender frutas y verduras. Usted va en una camioneta, en un auto, en un camión incluso, gente que ya le hemos estado grabando estos avisos, en donde le llevan verduras, frutas, manzanas, naranjas, plátanos, papas, cebollas, tomates, todo lo que necesita la dueña de casa, la señora, las familias que lo necesitan, que no quieran salir. Y también hay que tomar en cuenta que muchos feriantes, mucha gente que vende frutas y verduras, no vende toda la mercadería porque está cada vez yendo menos gente a comprar, donde hay aglomeraciones, donde hay masas de gente, donde se junta, pero mucha, mucha gente. Entonces, se está vendiendo las calles, se está vendiendo por perifoneo, se está vendiendo con un parlante, ya, con publicidad. Lo que te ofrezco es un audio de tres horas con música de fondo, tres horas de publicidad con música de fondo. Oiga, en una hora está listo, esto se demora dentro de 60 minutos, o una horita, está listo su audio. ¿Cómo lo ponemos de acuerdo? Por WhatsApp. El WhatsApp, el más 569-930-53-920. Más 569-930-53-920. Ya, me envía el WhatsApp y yo le envío más o menos cómo va a ir quedando. Vamos afinando algunos detalles y le envío el enlace de descarga para que lo tenga directo a su celular. El celular lo pasa a la memoria, una SCAR, o lo puede pasar a un pendrive en su computador. Le mandamos igual a través del correo de Gmail para que tenga todo el respaldo de estas tres horas de publicidad con música de fondo. Sería atención casera, llegaron las verduras frescas, tomates, papa, cebolla, todo lo que necesita directo a su mesa. Y así sucesivamente vamos arreglando el audio para que le quede en perfectas condiciones. Bien, alegre, con harta, buena onda, ya porque la gente quiere recibir, en estos momentos difíciles, quiere recibir buena onda, buena vibra. Entonces el vendedor de verduras y frutas le va a entregar eso. Usted le entrega eso, porque usted, para ser un buen vendedor, tiene que ser simpático, alegre, tiene que tirar la talla, tirar el chiste, hacer un rato más agradable. Y lo más importante sí que mantengan su resguardo de sanidad. Mantengan su cubrebocas, tapabocas, ya, su mascarilla, sus guantes. Ya, andar con su alcohol gel o un dispensador de, puede ser en Sprite, que puede salpilar con un poquito de alcohol, también, o en un atomizador, ¿cierto? La idea es que le entregue el producto en una bolsa, donde le puede tirar también agüita con cloro, también, o un pañito. Lo mejor es un atomizador, lo mejor es un atomizador, para que pueda entregarle al cliente la verdura fresca, ¿ya? Y recuerde recibir el dinero en un recipiente, ya sea en una bolsita nylon, donde la cierre después la sella y le eche el desinfectante, y también, cuando reciba el vuelto, haga lo mismo. Son las medidas protocolares para poder vender las frutas y las verduras. Y si usted está emprendiendo en este negocio, o es feriante, y necesita un audio para vender sus productos, encantado de hacérselo. En una hora está listo su audio para que venda todos sus productos y le vaya, pero muy bien. Ya venda papas, cebollas, por mallas, por saco, a pedido, arme su pack como usted quiera. Hay infinidad de cosas. Y la forma de pago también puede ir incluida. Puede pagar en efectivo, tarjeta red compra, transferencia, o tarjetas de crédito, o todos los medios de pago, como usted así lo quiera. Y si no quiere colocarle tipo de pago, no hay problema. Si no quiere ponerle precio, tampoco. O sea, para que le sirva más el aviso, no le ponga precio. Ahora, si usted sabe que su producto se va a vender a un buen precio, le pone un precio, le coloca un precio, y así a lo mejor vende más rápido. ¿Qué le parece? Es un audio profesional, un audio de calidad, ya un audio que dura 3 horas con música de fondo. La música puede ser la música que usted quiera. Cumbia ranchera, esa bien motivada, bien alegre, la cumbia que está de moda, la tropical, lo bailable, la cumbia clásica, la cumbia villegra, cumbia ranchera. Tenemos también, puede hacerlo si quiere con bachatas, con reggaetón, con trap. Puede hacerlo con salsa, merengue, grandes éxitos de la música, música orquestada, música en violín me han pedido también. Oiga, toda en infinidad de variedad, tal como usted, como vaya con su línea de trabajo, en el lugar donde trabaje, es la música también que escucha la gente. Así que va con la música que usted quiera de fondo. Pero lo más importante es lo que se va a decir, lo que se va a entregar, la información que se va a perifonear, la información que se va a dar en la calle, en su auto, en su triciclo, en su bicicleta, en su camión, en su furgón, en su avance, donde anda ofreciendo sus productos, es un trabajo totalmente honrado, un total trabajo honesto. Y por supuesto, lo más importante de esto es que la dueña de casa, escúcheme, no tiene que salir al mercado, no tiene que salir al súper, no tiene que salir a la feria, no tiene que estar con mucha gente y así puede evitar el contagio. Y como lo dice el hashtag Quédate en Casa, también cuarentena, se están cuidando. Al llevarle a ustedes la mercadería con todas las medidas de sanidad, le están entregando también, cuidando al consumidor, llevándole los productos. Así también los pequeños negocios, también se han visto la necesidad de salir a ofrecer su producto. Así que este audio también les va a servir a ello. Así que háganlo, me llaman al más 569-930-53920. Si usted es de Chile, le sirve mucho. Y si usted es de otro país, también le sirve porque recibimos todo tipo de medio de pago a través de Internet. Ya sea Paypal, que en internacional se paga en dólares, o en pesos chilenos, o en el peso que usted quiera. Pero usted transporta en esta cuenta de Paypal, se transforma y se transporta a dólares. Así que es más fácil, o sea, no hay problema para pagar esto en cualquier lugar de Chile y el mundo. Así que amigos míos, un gran abrazo, pidan su audio. Hay muchos demos que yo he hecho, que hemos subido a mi canal de YouTube. Y acá en Facebook Live estamos haciendo constantemente transmisiones y dando algunos consejos. Muchas gracias, sigamos disfrutando de las canciones desde Radio TV Milipilla, desde Chile con cariño. Y pida su audio para vender frutas y verduras del Lalo Catalán.